¡Rema! ¡Rema! Dulce virgencita de mi pueblo colonial Cuídanos señora, líbranos de todo mal El pan que comemos son los peces de la mar Y nuestra alegría, tu cariño y tu bondad Ave, ave, ave María, ruega por nos Ave, ave, ave María, protégenos Ave, ave, ave María, ruega por nos Ave, ave, ave María, protégenos Boga, Boga, Rema, Rema Dulce virgencita de mi pueblo colonial Bendice las aguas que vamos a navegar Que siempre haya dicha y ternura en nuestro hogar Dulce virgencita que tu gente viva en paz Ave, ave, ave María, ruega por nosotros Ave, ave, ave María, protégenos Ave, ave, ave María, ruega por nosotros Ave, ave, ave María, protégenos Ave, ave, ave María, ruega por nosotros Ave, ave, ave María, protégenos Ave, ave, ave María, ruega por nosotros Ave, ave, ave María, protégenos Ave, ave María, protégenos Ave, ave María, protégenos Ave, ave María, protégenos